Hola amigos, aquí les voy a presentar mis nuevas gallinas Es una gira La gira es una Grey Pood, el papá es un Jimmy Eats Hachi La roja es una El papá es un Red Quill Y la mamá es una Kelson Tennessee Y este es mi Asil Mi Asil con un poquito de Roundhead La roja es una Jimmy Eats Hachi con Grey Pood Red Quill con Kelson Tennessee Estas van a ir Las voy a echar para el gallo semental El Suero 5000 Red Quill con Kelson Tennessee Jimmy Eats Con Grey Pood El Suero 1000 El Suero 000 El Suero 00 El Suero 00 Medio El Suero 00 El Suero 00 Ha, 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 ha.